Va a trabajar hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y que ustedes verán, yo publiqué todo esto y les voy a dar a conocer de todo esto, también los fines de semana. Y usted dice, ah, el Gabinete de Salud me dijo que sí, que la cifra ha mejorado, que han disminuido los muertos, que la tasa de contagio para, en un pentagrama de comparación, en un, ¿cómo le llaman ustedes lo más, lo le llaman? Los ingenieros, los matemáticos, los tíos, bueno, alguna cosa de estas, tablas comparativas, vamos a llamarle, y diagramas cualquiera de comparación, para no teorizar mucho. Y usted decía, ah, bueno, entonces sobre eso vamos a flexibilizar, y ahora vamos a iniciar una campaña de concientización. Estoy harto de decirles, tomen todos los médicos, las enfermeras que han muerto, con el permiso de los familiares, pongan a los familiares a decir, mi padre murió sirviendo de la patria, era médico, era enfermera, y que se vea el cuadro, y cómo se contagió, y que le pongan a la gente, cómo se contagian, y ustedes verán, a partir de ahí, cómo va cambiando esto. Porque con más cana y represión, este pueblo no ha cogido. Cuando los reprimieron más, cada vez que le dieron un chancecito, más contagio la gente para la calle. Pero eso es el comentario. El comentario es el siguiente. Luis Sabina de él. Es tan tonto como parece. Es tan sano como lo ven. Era tan rato y sabía tanto, tan poco de política como algunos lo evalúan. Yo creo que todos los que lo han visto así, se han equivocado. Ustedes saben por qué. Porque el presidente de la república ha sorprendido. Después que pasen los perros, yo le hablo. Muy bien. El presidente de la república, Luis Sabina de él, nació en una escuela política, la más importante escuela política de Latinoamérica y la más grande de la república dominicana en su momento, el Partido Revolucionario Dominicano. Su padre, que había fundado un partido y sobre esa base de las siglas que le tomó prestado, y le tomó prestado el símbolo de la fundación para asumir en la nueva, la nueva modalidad del PRM, nieto del PRD. Nació en esa escuela política. Pudo observar lo que su padre hizo. El ascenso del peligro al poder, lo que le pasó a Peña Gómez, líder de su partido, por oponerse a Balaguer y el no acceso, cuando le establecieron la doble vuelta electoral, cuando le cerraron el paso al camino malo con una campaña antihistiana. Y lo que implicaba ponerse en contra de los sectores poderosos que él representa, porque él es empresario multimillonario. El presidente Luis Sabina de él hizo un plan. ¿Cuál fue ese plan? Que le ha salido a la perfección tan grande que lo veo a nivel de tranquilidad como un agerrecista político. que está en el poder, pensando en su legado y su legado político, que está colocado por encima del mismo partido, el evolucionario moderno, porque está actuando con criterios no tradicionales y observando a todos los sectores. Nadie culpa a Luis Sabina de él, de la división del PLD, esa división que es la que lo lleva al poder, porque él simplemente lo que hizo fue admitir a la oveja negra, al descarriado de Leonel, lo alimenta, dividiendo al PLD y destruyéndolo. Hizo como aprendió del que es el padre político de todos ellos, Joaquín Balaguer, aplicando el principio de Nicolás Maquiavelo, dividir y vencerás. Lo que hizo Balaguer asimiló a los demás partidos, lo puso a su hechura, lo que hizo Leonel en su momento determinado, destruyendo al reformista, destruyendo al PRD, y lo que hizo el mismo Danilo continuando, dejando al PRD, el partido más grande, como una franquicia, un partido chiquito, reducido a un buen torrillo, pero que hacía negocio grande con Miguel Vargas Maldonado, que se va al zapacón de la historia como el peor de los políticos, el más estúpido, pero el más rico. Igual que él y todos los que le acompañan, porque yo conozco ahí amiguitos míos y negritos, que ustedes lo ven en discurso, que andaban pidiendo limón, y que hoy son millonarios. Pero el tema importante es que, asimiló esas experiencias, divide y vencerás. Le tocó ese proceso, con una marcha verde que pedía la no reelección, se identifica con el pueblo, entra a la marcha verde, apoyándola sin meterse de manera directa, pero sí a su gente, le cierra el paso a Danilo, Danilo se obsesiona con manejar el PRD, porque el plan inicial de él era que el Penco perdiera, que se fuera a Leonel, él se quedaba con el partido, y él vuelve y vuelve, manteniendo una mayoría en el Congreso para que le habilitaran la reforma constitucional que él tanto anheló, que en algún momento Hipólito piropió y dijo que estaba de acuerdo con que lo habilitaran, porque con eso se habilitaba él también. Reunió a todos sus enemigos, lo debilitó y lo asimiló. Se une a Leonel, Leonel sale, pierde el Penco, pierde Danilo, se va a él, se debilita a Margarita, que era la otra figura, alimentando al enemigo, pero que él tiene bastante claro, que yo no lo comprendí en su momento y ahora lo admito, porque alimentando a Leonel debilita al PLD. Se puso de acuerdo con el único rival interno en que le tuvo oposición y en que le cerraba el camino, Hipólito Mejía lo complaceó en todo, le dio la mitad de su gobierno y puso al empresariado a dirigir la mayor parte de los gabinetes importantes, comenzando por Lisandro Macarrulla, que es el que preside como magnate de los más ricos de este país, el grupo económico más grande de este país al que pertenece el mismo Luis Abiname.